La Secretaría de Marina Armada de México informó que el pasado 20 de mayo, personal de la décima región naval con sede en Manzanillo, aseguró aproximadamente 1.618 kilogramos de polvo blanco con características similares a la cocaína. Se trata del segundo golpe que asesta la dependencia en litorales mexicanos en las últimas semanas. También se aseguraron 30 bultos, 11 cigarrillos con hierba seca con características similares a la marihuana, y 1.150 litros de líquido con las características del combustible, contenidos en 23 bidones de 50 litros cada uno. A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que en esta acción participó un buque, una aeronave y un helicóptero de la Armada de México, aproximadamente a 135 millas náuticas, 250 kilómetros, de ese mando naval. Fue así como el personal antes señalado avisó una embarcación menor con tres personas a bordo, y al efectuarles una inspección de rutina, localizaron los paquetes con las sustancias ilícitas y los bidones con presunto combustible a bordo. Por lo anterior se procedió a la detención de las tres personas, y al aseguramiento de la carga mencionada, mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, para realizar las pruebas periciales y apertura de la carpeta de investigación correspondiente. ¡Suscríbete al canal!